Justo esta semana tenemos un proyecto espectacular vamos a organizar todos los zapatos de la casa para ello los criterios que voy a seguir son un buen diseño que sea bonito con un toque rústico luego que sean todos los zapatos deben ser accesibles que sea muy fácil colocarlos y poder sacarlos de su sitio además deben ser muy visibles para ver cuáles son los que quieres en cada momento la parte más importante de este mueble es el espacio ya que va a estar ubicado en el pasillo entonces no puede entrar mucho en el mismo ya que va a ser una zona de tránsito y por último el diseño también tiene que ser muy sencillo para que lo puedan hacer todos los públicos espero que os guste así es como tenía organizados los zapatos esto no puede seguir así necesito más espacio para el tránsito por tanto nos vamos al taller y comenzamos el proyecto con un par de piezas de aglomerado hice probaturas con distintos ángulos y una vez llegué al que era el más conveniente me quedé las dos piezas como plantilla para montar las uniones aquí tenemos los resultados de las distintas pruebas y así es como va a quedar el resultado final lo primero que vamos a hacer es trocear este tablero de pino y para ello vamos a necesitar la sierra circular y la mesa de montaje en un primer momento necesitamos cortar 10 piezas iguales de los distintos tableros que hemos comprado posteriormente nos los llevaremos a la sierra de mesa y les daremos a todos la misma angulación que en este caso es de 30 grados para que al unirlo de la parte superior los 120 grados que queríamos de cada una de estas piezas van a salir posteriormente 4 trozos que es donde irán apoyados los zapatos pero hasta ese momento tenemos que cortar lo primero de todo el ángulo para que queden todos cortados a la misma distancia mucho cuidado a la hora de cortar el segundo de los lados no nos equivoquemos puesto que perderíamos esa pieza ya solo nos queda cortar 4 tablillas pequeñas por cada tablón grande en total van a ser 48 aquí las tenemos todas comenzamos con la fase de ensamble de todas estas pequeñas tablillas el procedimiento va a ser muy sencillo al tener un ensamble en ángulo hay que tener mucho cuidado con los pesos que va a soportar en un primer momento lo vamos a fijar con pegamento y con clavos es muy útil hacer todos los ensambles mediante la plantilla de hacerlo a mano alzada podríamos aplicar ángulos diferentes a cada lineal las vamos dejando a un lado para que se seque bien el pegamento y ahora vamos a usar este producto de seudal que es formidable es masilla de pino para tratar de que no se vean los pequeños agujeritos con los clavos o los pequeños huecos que se han quedado en las uniones rellenamos generosamente los huecos a la espera del lijado final y seguimos uniendo pero en este caso de dos en dos cada vez se va complicando un poquito más ya sea por el peso como por el tamaño apretamos bien el sargento le damos pegamento y fijamos finalmente con los clavos y atención porque hemos alcanzado el momento de masa crítica vamos a hacer la unión de cuatro en cuatro lo cierto es que hay que hacer verdaderos malabares para poder unir estas piezas el zapatero va a constar de seis lineales de cuatro pares de tablillas por último vamos a reforzar todas las uniones con dos tornillos por cierto estos también los rellenamos con la masilla de pino llegó el momento de comenzar a hacer las patas del proyecto cepillado rápido para que quede perfecto y nos vamos a la sierra a dejar las cuatro patas preparadas para el montaje es un buen momento para recordarte que puedes suscribirte dándole al botoncito de aquí abajo en este instante somos 893 suscriptores y este corte es muy simple va en las dos patas que van contra la pared para salvar el rodapié muy importante lijar bien todas las partes del mueble bueno bueno esto es un detallito que simplifica bastante la unión entre los lineales y las patas con tanto ángulo necesitamos dos puntos de apoyo lo más planos posibles para facilitar el montaje aquí ya tenemos uno y aquí tenemos el segundo esta pequeña pieza de madera nos va a servir para unir primero las patas y después el lineal colocamos con mimo y siempre con la escuadra para que quede perfectamente perpendicular ya lo tenemos todo listo y con un poquito de ayuda voy a empezar a unir los lineales a las patas y una vez que tenemos todas unidas le damos con la lija para quitar los excesos de pegamento y ahora llegó el momento de darle un toque rústico con tinte oscuro ya que vamos a depositar los zapatos encima y va a poder manchar un poco el mueble por tanto es importante una tonalidad oscura y con este último lijado le vamos a dar un toque de añejo ya lo tengo colocado mediante dos puntos de anclaje a la pared uno a cada lado para que la parte central no haya demasiada tensión y pueda llegar a quebrarse en un momento dado voy a hacer unos pequeños cilindros para que soporten cierta parte del peso ahora sí con todo en su sitio llegó el momento de la verdad vamos a ver cómo queda este mueble con todos los zapatos que tenemos se puede optar lo simple por poner un par a la vista o incluso se pueden poner dos pares ahora el tránsito es mucho más fluido espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene